hola gente como están bienvenidos a un nuevo directo de milenio vamos a seguir jugando un rato glenar heights este juego tan extraño que empecé a jugar hace unos días de vuelta porque la verdad que lo tenía hace un montón de tiempo lo probé me pareció interesante como decía bastante extraño bastante lento pero bueno por ahí vamos a probarlo streameando a ver qué onda como les decía estuvimos charlando ayer de este juego es una aparentemente es una mezcla de juegos tipo de granja no estoy haciendo mal con esto me lleno de guita en una ciudad en un pueblo en el que aparentemente hay como muchos secretos muy oscuros con sus pobladores y de noche tenemos que investigar eso así que bueno ahora conseguimos dinero como para mejorar una de nuestras herramientas justamente para meternos en una mina y ver si descubrimos a ver qué es lo que hay ahí debajo vamos a ver si tenemos lo suficiente creo que si teníamos 5000 monedas nos pedía 5000 justamente las voy a gastar simplemente porque todavía no están laburando porque arrancan a las 8 mientras abren los negocios de este lugar que aparentemente nadie madruga vamos a echar un poquito de agua en estas semillas se nos cagaron varias me parece era como que nuestro personaje no tenía suficiente energía nos quedamos sin energía y entre la lluvia y que se nos secó porque no pudimos echarle agua bueno creo que perdimos un montón de guita con semillas que se nos lavaron ahora Jeremaya cómo estás bienvenido todo bien se cuenta qué estás haciendo de tu vida hasta ahora preparándote para el morfi estudiando lo conocías a este juego lo conocías a este juego sobre todo el mundo muy bien estudiando pero re enojado en serio somos dos entonces ¿vos por qué? bueno ya le echamos agua a todo vamos a ir a la No lo conozco, es una persona de día y otra de noche El tipo, no, o sea De día sos un granjero Pero de noche tenés que Lo ideal es salir A ver, no es No lo tenés que hacer sí o sí ¿A qué hora abre este chabón? ¿A qué hora abre esto entonces? No te puedo creer Hoy es sábado, no Lunes, martes Miércoles y jueves Y de lunes A martes Monday, Tuesday Thursday, Friday Los miércoles no No te puedo creer Bueno Yo ayer fui a los molinos En bicicleta con mi padre Y se me rompió allá ¡No! ¿Se te rompió la bicicleta? ¿Yendo a los molinos? ¿Y cómo hiciste? Para volver Fue horrible Vamos a ver el clima Como va a estar mañana No, a mí me pasó una vez algo parecido Con una bicicleta que había comprado Que la tuvimos que armar con mi viejo Ah, va a estar linda Y me fui a... La armé Y me fui al río Y como tipo cerca A la estación de piscicultura Se me desarmó Tipo la pantera rosa Andó Y fue... Eso sí que fue horrible Realmente Bueno, voy a comprar más semillas Entonces Para seguir plantando Porque si este chabón No abre ahora Vamos a gastar las energías En seguir plantando ¿Viste qué le pasa? Que está acá afuera No me gusta mucho La espinaca o el arroz Pero cocinado juntos Delicioso Ok Bueno, a ver Vamos a comprar Pasto No necesito todavía Porque... Porque todavía no tengo animales Así que vamos a seguir con... Ah... Calculo que vamos a ganar dinero En estos días Hasta que abra de vuelta 4.400 Más vale que ganemos 400 entre medio Eh, 600 Se me fue a internet Por unos largos minutos recién No sé qué pasó Ah, no, no Te comentaba que... Te preguntaba Cómo hiciste para volverte Desde allá Esto de tanto hablar Realmente Tengo mejor relación Con estos tipos O no Nah Bueno, voy a poner semillas Y voy a... Cada tanto Bien, vamos Todavía Voy a ir... Este... Regando Para que no me pase Como siempre Que me gasto Toda la semilla Después no puedo regar Y se me... Se me secan Le metí dos piedrazos Y volví con una bicicleta Callándose a pedazos No compren cosas usadas Ni baratas Y la verdad Que es un problema Sobre todo con algo O al menos Tendrías que probarla Como más cerquita ¿No? De Necochea No irte 10 kilómetros Hasta La que yo compré Era nueva Me vino por ejemplo O sea Me vino en caja Desarmada La armamos Y se me desarmó En el camino Posta fue como La pantera rosa O sea Una parte de la bicicleta El manubrio Se me desprendió Digamos A la mitad Se me dividió En medio La bicicleta No me maté Pero de pedo Fue gracioso Igual No Le re El agua Bueno Vamos a seguir Plantando Esto No ¿Qué estás haciendo? Bueno Tenemos una perrita Que nos está comiendo El sillón Escuché justito Qué bici No La bici La marca Ni sé Sé que me La verdad Que Yo trabajaba Con mi viejo En una casa de electricidad Y Pasó un tipo Que tenía como Un camión Así Un colectivo Que Se iba al sur Con mercadería Y entonces Dice Tengo bicicleta También Ah bueno A ver Qué onda Bueno Era en esa época Arrancaban las Mountain Bike Y Estaba linda De hecho La tengo ahora Y Funciona el pelo Pero en ese momento No sé si Le armé mal yo O qué Y Que me pasó eso Este Se escucha bien ¿No? Como siempre Les pregunto Si sale muy fuerte La música O O la voz Me avisan ¿Eh? Mira Casi Casi Me quedo Sin energía Uy Justito 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 Se escucha perfecto Bárbaro Bueno Vamos a Pasar la noche No Vamos a descansar Unas horas Y vamos a salir A buscar las plantitas Estas locas Que las podemos vender ¿Ya tengo la guita? No Todavía no pasaron A pagarla Vamos a pasar Unas cuantas horas Mientras recorremos La ciudad De vuelta El pueblo Levantamos Estas ¿Qué pasó? Me derrumpo La solcita Trator Te aviso Que recién Estaba masticando El sillón Ermaiget Acá La otra noche Fue que vimos Una situación De violencia Doméstica Muy hardcore De hecho Me gané Un logro En Steam Por haber visto Eso Dice que el 24% De la gente Lo ve Así que no sé Qué onda Relento El tema De la historia Acá no pasa nada Vamos a volver A ver Arriba de la mansión Estaban recagando A palo Entre quienes En la casa Acá Había La historia Es así Pasás por ahí Y de repente Se gatilla Una historia Así como automática Que tu personaje Se acerca Al vidrio Y ve A un hombre Y una mujer Una tal Matilda Y Lee Que están discutiendo Y le dice Ella no Que no se vaya Que no haga eso Y él le dice ¿Cómo te pensás Que te Te compraste Esos zapatos? Viste No sé qué Y bueno Aparentemente El tipo Andaba con el tema De las sustancias Ilegales Así como lo ves Al juego Para el que parece Tan gráfico Tan infantil De fondo En esta ciudad Esconde secretos Como muy Hardcore Ya lo hemos hablado En los chats Anteriores Me parece que vos Nos estuviste Tiene como Mucha influencia Sobre una serie De televisión De los No sé qué años Años 90 Que se llama Twin Peaks Vamos a descansar Hasta mañana Esta es mi casa ¿No? Si Si me metí en otra casa No Y le vamos a dejar Esto para vender Listo Así que ahora tenemos 4400 Pesitos Igual mañana Es No Está bien Es domingo Y está cerrada La horrería Es para lunes Igual puedo Seguir laburando Asumo ¿Cómo? ¿No me pagaron Nada? Bien Vamos a seguir Echándole agua A esto Gracias ¿Cómo? A esto ¿Cómo? ¿Cómo? Bien ¿Cómo? ¿Cómo? Si ¿Cómo? 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 Lo que podemos ver también es en el calendario. A ver qué evento se viene, me parece que el 22 es el cumpleaños del dueño del almacén, pero no sé qué regalarle, la verdad que no tengo ni idea, seguimos subiendo niveles. Lechugas, sí, lechuga, pepino, zanahoria, hay otro que no sé cómo es la traducción realmente. Estamos regando todo, esperando que no se nos seque con el clima. Hay que tener cuidado también de no sembrar cuando al otro día va a haber lluvia, que eso nos tenemos que fijar acá. En el clima, en el... ¿Cómo es? En la televisión. Vamos a hacer un matecito. Tomorrow will be a sunny spring day. Bien, fantástico. Y una buena ensalada, barra bien para el del almacén. Es que, en teoría, hay un sistema como de regalos, ¿viste? ¿Qué hacés? ¿Trobo? ¿Todo bien? Mirá, estamos por comprarnos la mejora para el martillo si entramos a... ¿Ves? Acá, Jun. Jun es el... Creo que es un chino que está en el almacén donde vende las semillas. Pero no sé qué le puedo regalar. Realmente no tengo la más perra idea. Acá está Jun, por acá. Jun, este. Pero no sé. Give today. ¿Qué sé yo que le puedo regalar? ¿Vos decís que le regale eso? Mega Man 8 bits. ¿Qué hacés, chabón? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Estamos acá probando... Bah, ya hace varios días estamos jugando este jueguito. Glynard Heights. Bueno, aparentemente, ya como venimos charlando, tenemos que... De día somos granjeros y de noche hay que resolver una serie de misterios porque... El pueblo es muy extraño. Hay como situaciones muy raras. Medio Lovecraftiano. Y medio como de violencia. No sé si sabe bien. Pero bueno, recién estamos empezando. La idea es comprar una mejora para el martillo. Así podemos meternos en una mina, en una caverna que está tapiada. Y que asumo que tengo que mejorar el martillo para romper una piedra para meterme. Eso es todo. Todo tranca. Recién despertando y buscando que morfar. Excelente juego. ¿Lo conoces a este Glynard Heights? Porque... De toda la gente que ha entrado al canal, nadie lo conocía. Es más, nadie conoce la serie Twin Peaks. Que me llama la atención. Porque bueno, fue bastante grosa en su momento. Pero bueno... No tenés por qué conocerla tampoco, ¿no? Y el tema de morfar, todo un tema, ¿eh? ¿Qué vamos a comer? Bueno, ahí estamos. Vamos a ver qué pasa en el pueblo. Porque los domingos generalmente se junta la gente. A charlar. Bullshits. Pero por ahí podemos sacar alguna pista. A ver... ¿Esta? ¿Qué me dice? No dice nada. ¿Esta es Sunday? No hay nadie, casi. A ver, ¿qué me dice este? Michael. Nada. Sí, esa villa abandonada a mí también. No me gusta para nada. Creo que me confundí con... No, no, claro. Es muy parecido al Stardew Valley, me han dicho. A Kane le duele la espalda de tanto estar dándole a la leña. La parte de granja me han dicho que es muy parecido. Pero bueno, como les decía. Si han visto esta serie Twin Peaks. Fíjate que, bueno, si la conocen, este lugar, la cafetería es Maw. Muy parecido. No sé. A ver qué me dice. Bueno, ¿ves? Me cuenta eso, pero yo no sé qué le puede llegar a gustar. No me doy cuenta. Y la verdad que no tengo ganas de ver guías. Si alguien sabe, tiene información, me quiere contar, cero problema. O sea, no... No me van a spoilear, pero... No sé. Ok. Bueno. Ya se está llenando de gente, ¿ves? 10 de la mañana empiezan todos a caer acá. Esta Matilda fue la que Lee la amenazó. Mal. La quiso agotar, básicamente. Sí. No dice nada, nada distinto. Y aparentemente también pasó algo muy, muy fuerte antes que nosotros llegáramos a este pueblo. Esa es la famosa Matilda, ¿sí? Están todos acá. Pero... Fue fea la situación, ¿eh? Fue muy fea. Bueno, nada. No sé. La verdad que no sé. Vamos a descansar hasta mañana. Igual a la noche vamos a salir a buscar esas plantitas estas. Así nos juntamos unos mangos y ya mañana por fin vamos a poder hacer eso. Espera, puedo gastar un poquito más de la energía que tengo. No, el agua no era esto. No, el agua no era esto. Tampoco sé cómo aprender a hacer, por ejemplo... Las vallas. ¿Cómo aprender a construir? No tengo ni idea. No, no tiene ni idea, no luego. No te tengo ni idea. No... Para que puedan hablar El speech chat Disculpame Ale, ahí, a ver Exacto Dice Dice, a ver ahora Néstor Dice, a ver ahora Parece que yo no soy Un streamer pro, como decís vos Como sos vos, mejor dicho ¿Listo? ¿Qué es acá? ¿Qué es? ¿Es algo o nada? Ah, por aquí Bueno Sigamos, pollo ¿Ese pájaro está en el juego o está fuera de casa? No, está fuera de casa Tony barra baja el gordo Dice Sumense viejas locas al discord Milenario Htttps Dos puntos Diagonal Diagonal Discord Punto GG Diagonal Akfabsegt Alta Ah, cierto Que teníamos la habilidad de meternos a las casas más tarde Jeremaya 2005 Me he olvidado Dice Todos tienen voces distintas 7U7 Eh, no sé si voces distintas Pero velocidades distintas Por ejemplo La de Tony y el gordo Es así como Re Todo Paz y amor Esta es la villa Como coño Me meto Tendré que romper acá Tony barra baja el gordo Dice La mía está drogada Está re loca la tuya No No voy a seguir usando Porque ya estoy ahí de extenuarme Listo Bueno A mimir Y mañana sí Vamos a upgradear El martilio O sea Mañana Ahora No Mañana en el juego No puedo meter No 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 Ya Ya No Ya Tengo que acordar de esa habilidad Bueno No me iba del directo Ah Porque el bot Te detectó Como que te iba Como dijiste Espero Me voy Me voy Si Como que lo programé Muy Está como muy sensible Ya Pensás que te estás por ir Chao Bien No Vamos a dejar Las plantitas Estas Bueno A ver ¿Cuánta plata Teníamos? 5600 Bueno Mañana Mañana Hacer otro día A full La sensibilidad Total Es más Estás en tu casa Dando vuelta Y estás pensando en entrar Ya el bot Te saluda Que entraste Así Así de sencillo Listo Bueno Ok Tenemos plantitas Ya No Todavía no Que lentos son Shite Men Estas ya están saliendo Bueno Vamos a gastar un poquito De No De nada De nada No quiero gastar Si Tenemos que Echarle agua No Ahí Vamos a regar Todo esto Que es la base De la fortuna Del farmero Que onda ¿A ustedes les gustan Los juegos así Más allá de este Que tiene una historia Aparentemente oculta Lo que sea ¿Les gustan juegos así De granja? ¿Les parece Una pérdida de tiempo? Yo Soy sincero Totalmente No soy mucho De jugar este tipo De juegos Pero Por ejemplo Con el graveyard Keeper Me pasó Que Como mezclaba Cosas de alquimia Y eso Me pareció Muy copada La historia Dice Ha sido Un día Agitado Me estoy Muriendo De sed En la esquina La vacancia Tiene algo Para beber Me dicen Que está Mezcladito Pino Y gaseoso Que es eso Boludez Tío Yo de chiquito Ayudaba a mi padre En la quinta Mirá que bien ¿Y ahora no tenés quinta? Bueno nosotros Ahora sí Tenemos quinta Después de varios años Estamos haciendo Ya es el tercer año Que estamos haciendo Una quinta Amateur Por completo Pero Está re bueno La verdad que me está gustando Cada vez más Mirá que yo soy urbano Soy un elfo urbano Total Pero Cuando empezás a ver Cómo salen Las plantillas Y te morfás Unos buenos Tomates cherry De tu huerta Ya está Listo Decís Esta Esta es la que va Yo tengo auto Con caja de quinta Bueno Bien Bastante De a poquito Se empieza Mega Ahora vivís En un departamento Pero vos sabés Que podés tener Una quinta En el departamento Obviamente A ver No vas a llenar De tierra La casa Pero podés tener Quintas Tipo Chiquitas De esas como No sé Como se le llamaba Por ejemplo Con un pallet En tu En un balcón Siempre con cuidado Que no vaya a ser Mucho peso Y se viene abajo Todo Hay otra cosa Que se llama Hidroponia También Que se hace Con agua Nada más O nada Podés tener Una plantita De un tomate Así En tu O albahaca Que se yo Tony Barra Baja el gordo Dice Estás full Vegano Le encanta La punto Ose No No Vegano No No Hasta luego El domingo Me clavé Alto Alta parrillada De cerdilio No 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 hay que ser Extremista A ver Mi opinión Cada uno Que haga lo que quiera Pero He incursionado En un montón de cosas Y me he dado cuenta De que En mi opinión Y en base A lo que he leído Es muy jodido Ser Vegano Si no Tenés Un montón Si no Tomás Un montón De cosas Extra Que las necesitas Para que Tu cuerpo Cuando pide Salsa Las tenga Esa No sería Una explicación Muy Este Muy profesional Pero bueno Está bien Tenés en tu En tu balcón Plantas Perfecto ¿Por qué se ríe así? Bueno A ver ¿Qué te pasa a vos? Capó Vamos a tener un chat Con el doctor Si la edad Lleva al cinismo Entonces el doctor Es muy viejo Este es el El inspector Yo le quería comentar A él Lo que vi Pero bueno No me dio pelota Ok Gente Llegó el momento De la verdad Sí Necesito algo Usgradeado Necesito esto Esto era No Sí I need one day Me jodés ¿Cómo que un día? Dios Tanto problema Para un upgrade Loco Ah y pará Vamos a ir A donde está El chino Le vamos a decir Feliz cumpleaños No sé si me Si me va a dar pelota Porque no le llevo regalito ¿Qué le podría llevar de regalo? ¿Alguien se le ocurre? ¿O busquen alguna guía? Por ahí la hija me dice Uy ¿Qué pasa acá? Uy 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 Un evento Jules le está diciendo Y te dije Que el rojo Es cansador Para los ojos La gente se va a sentir Mareada Solamente de mirarlo Y May Que es la hija Dice Pero papá La gente no viene acá Para mirar El mostrador El interior Tiene colores rojos Y el contador Y el contador El mostrador rojo Se va a mezclar Joya Es el azul El que no encaja A ningún lado El azul Es un color Para calmar Es un color De paz De fe De sabiduría De confianza Y pronto Va a ser el color De nuestro mostrador Y listo Se terminó Busco guía Pero para qué Nada Nada Decía de este De Gliener High Por alguna ayuda Pero no pasa nada Lo vamos a ir descubriendo Si se van gan El tiempo Que vamos a tardar Porque esto va a dar May le dice Leíste 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 Esa revista De decoración Interior Que te di El mes pasado Tony Barra Baja El gordo Dice Estaré Loco Esa Guachin Si Si Esa pelea Esa pelea Estoy seguro Que la dejaste Abajo De la De la puerta Como Para trabar la puerta Ah Maestro El padre Si Si La verdad Hizo de muy buena Traba puerta Y por eso Te estoy muy agradecido Mi hija Pero tendrías que dejar Las decisiones Más importantes A tu padre Quien está Mucho más Experimentado En la decoración De un local Y acá Entro yo Con una bandana Roja Ciro Estás Justo en el momento Indicado Si Vamos a escuchar Una tercera opinión No No me metan En este quilombo Si tuvieras que pintar El Mostrador Del shop De qué color Elegirías Bueno A ver Me Me Congratulo Con el Con Jun No Con el Bueno El padre O con May Que es la chica ¿Qué opinan? Yo le digo Red Yo estoy a favor De ella ¿Qué querés Que te diga? El rojo Es vibrante Bueno En el local Yo tengo mucho rojo Aunque El local Anterior Tenía mucho azul También Sí Yo creo que es red ¿No? Ah Black Puedo elegir También Negro Quedo mal Con los dos No Vamos a tirarle red Sí Yo sabía ¿Viste papá? Vos podés ser un tipo Que labura mucho Pero tenés que Meterle velocidad A los estándares De decoración Moderno Esto es Inaudito Señor Ciro Claramente Usted no tiene gusto Para estas cosas Confía en mí Baba Es la mejor Opción Ok Sí Sí Como que el rojo Como muy hardcore Pero bueno Yo me quería Congratular Con la chica ¿Viste? A ver si ¿Ya lo pintó? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va señor? Está todo bien Mirá vos Se le pasó la calentura Este huevo en ring No No vamos a gastar nada El backpack Es importante Pero a ver Que dice La chica Ah Ya está Ya se olvidó todo ¿Eh? A ver El policía Hay gente que dice Que los precios De Mr. Link Son un poquitito Elevados Pero bueno No han estado En un supermercado En una ciudad grande Y este es el mayor De la ciudad Todo budget Vamos a seguir Bueno Vamos a caminar Un poquito más A ver si Se sucede algo Por acá Algo más Nada Bien Será cuestión De esperar Hasta la noche Acá tampoco Nada Ah Este está charlando Es verdad Tienen sus schedules Ah Buah El doctor parece Una persona decente Pero siento Que lleva Algún Algún tipo De peso Tomé algunos Cursos de psicología En la academia Pero siento que Con eso solo No es suficiente Tony Barra Baja el gordo Dice ¿Quién le convida Un cafecito? Eso Hay que darle un cafecito ¿A quién? ¿A mí? ¿O al Al inspector? Me diste ganando Un café De paso ¿Nunca saltaron La térmica En el colegio? ¿Querés que te cuente Germaya Lo que hice vos? A mí Crack Gracias Pará Vamos a hacer Otra cosa Por favor Por favor Gente Sigan A Tony El gordo El grogo Estaba poniendo Que lo que streameé A Valorant No se puede creer Lo que yo he aprendido Sobre el arte Del Valorant No tiene Control ¿Dónde hay un bowling Alley? Jamás lo encontré Jamás Encontré Un salón De bowling La anécdota Yo iba al industrial De acá Que está Al costado Del puente ¿Viste? Y Bueno En esa época Nos hacían hacer Circuitos Y Los materiales Eran todos Donados Nos habían donado Tony Barra Baja el gordo Dice Gracias Señor Gracias a usted Por favor Entonces Habían donado Un montón De térmicas Los de la usina Y estaban hechas Mierda Y justo nos enseñaron A hacer Una cosa Que se llama Arranque estrella Triángulo Que es Mandar el story time De la térmica Bueno dale Capaz que ya lo dije No sé Bueno Entonces No sé si saben Lo que es Más o menos eso Pero básicamente Los motores Trifásicos Utilizan un sistema Que cuando se prenden Arrancan De una forma Las bobinas Y cuando agarra Cierta velocidad Las térmicas Cambian de ubicación Por decir así Y las bobinas Funcionan de otra forma Uno es estrella Y el otro es triángulo Así se llama Es como si arrancaras En primera Y después Pasas segunda Por decirlo así Pero a nivel eléctrico Entonces Yo armé todo ese Ese tablero Que la verdad Era jodido Era jodido Para la secundaria Bastante complicadito Y cuando termine de armar Digo bueno Lo quiero probar Y el profesor dijo No Vamos a ir al recreo Porque justo sonó Vamos un rato Y cuando volvamos Lo probamos Bueno Salí al recreo Re Así Feliz de la life Cuando toca el timbre Fui el primero Me mandé Bueno No sé si conocen Los talleres Del industrial Pero tenés que Bajar Ah Mirá Acá hay otra Mirá Me la cruzaba Mal esta Nunca la había visto Entonces Bajo Por las escaleras A los talleres Ya estaban Los profesores Digo Quiero probar Quiero probar Ya el aparato Quiero probar El aparato Quiero probar El aparato Bueno Lo enchufamos Empieza a funcionar Y cuando pasa De estrella A triángulo Como era algo Usado Los contactos Se pusieron En corto Y un cortocircuito Con trifásica Que son 380 volts Es muy Hardcore Es muy Jodido Entonces Pegó una Explosión Saltaron Los fusibles Que tenía El tablero Yo quedé Absolutamente Sordo Junto con los Profesores De la explosión Que pegó Los chicos Mientras estaban Entrando De Bajando las escaleras Del 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 Recreo Uno de los Capuletos Del Del El Fusible Se Le pasó Pero Razante A un Profesor Y el Otro Golpeó Contra Uno de Esos Estanterías De Chapa Donde uno Metía Las Cosas Cuando Llegaba Al Taller Se Hundió Fácil 3 Centímetros O sea Eso Te entraba En el Hígado Y Te Mataba Directamente Y Bueno Y Quedamos Como Un Rato Como Muy Muy Aturdidos Por Lo Que Había sucedido Entonces Yo Sentía Que Me Decían Nada Y Yo Digo Que Mierda Le Erré Bueno Cuando Termina Todo Obviamente Se Cortó La Electricidad De Todos Lados Las Correas De La Usina Patinaron Un Ratito Y Cuando Pasó Todo El Quilombo Los Profesores Chequearon El Plano Y Estaba Todo Bien Hecho El El Aparato El Tema Es Que Las Térmicas Estaban Tan Mal Tan Usadas Que En el Momento Que Se Pasó Eso De Estrella A Triángulo Se Pusieron En Corto Y Voló Toda La Mierda A Partir De Ese Momento Bueno Todas En La Secundaria Me Decían Chispita Obviamente Porque Because Why Not Así Que Bueno Eso Fue Lo Postas Si Eso Te Entraba En Un Ojo Te Mataba Ni Hablar En Un Órgano Blando Ah Bueno Mirá La Cantidad Que Tenemos Alta Cosecha Gente Genial Me Me Llenó De Teca Con Tanta Zanagoria Ya Ya Tendría Que Que Ver De Plantar Más Pero Ahora Está Lloviendo Igual Quiero Ir A Que Me Den La El Martillo Ugradeado Listo Cuanta Plata Me Quedo Ahora 1300 Bien Muy Bien Actualmente Si O Como Dicen Ahora El Chispas A ver Ya Está No Este Todavía No Abrió A ver Si Me Lo Da Igual Bien Mirá Lo Que Es Ese Martillo Wow Listo Me Fui Justo Un Día De Lluvia Así Nos Vamos A Mandar A Ver Ahora Me Tengo Que Acordar Donde Coño Quedaba Quedaba Abajo Del hotel Me Parece ¿No? ¿Por qué Está tan Nervioso Este? Ah Y a ver Cómo Quedé Con Con La China Mirá Jejeje Mei A full Y con Yun Mal ¿No? Yun Era Pol No Yun Si No 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 Dice Simplemente No 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 Tenés Buena Onda Yo Tendría Que Haberme Traído Algún Tipo De Comida O Algo No No Porque Si Me Quedo Sin Estamina Acá Abajo Chao Mirá A ver Por favor Que se pueda Romper ¿No? Necesita Más Upgrade No No te puedo creer No te puedo creer Necesita más upgrade No Entonces esto es para acá Para estos A ver A ver esta otra parí que ayer habíamos visto A ver Ay no Mirá ¿Qué te podés meter? ¿En cualquier lugar? Hola Old Team ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias por ese host Mirá Te podés mandar A ver si puedo entrar a ese lugar Ah es todo full y destructible Almorzando Qué lindo ¿Qué estás comiendo el Team? Yo en la técnica era una máquina de hacer macanas Como el martillo ese Pará, pará Pero ojo eh Que me parece que igual sirvió No sabía que se podía romper todo esto Ay, qué rico Ay, qué rico Bifes a la cacerola Piso 1 ¿Qué onda? ¿Dónde me mando? ¿Qué onda? ¿Dónde me mando? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Eh? ¿Se puede? Eh, sí Eh, es tipo el Stardew Valley Pero tiene algunas cositas distintas Como por ejemplo Que aparentemente Lo que hablábamos recién Eh, hay como secretos En la En la ciudad Suceden cosas medias raras Así que bueno Eso es lo que Como que es más atrayente Che, bueno Podemos meternos entonces Por las paredes Lo que podemos hacer Es Ir Eh A otro lugar Ya que esto no se puede romper Tengo que gradearlo más Aparentemente A ver ¿Dónde había? Atrás de nuestro Atrás de nuestra casa Había algo A ver si alguien me habla ¿Qué dice acá el capo? Eso es todo Un círculo sin fin Del nacimiento a la muerte Ahí está Ah, sí Se me dice lo mismo Emily Que tira onda Pero ahí queda Ayer ultimé Un brasilero Eh ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ultimé Ah VMK ¿Es que es Ultimate Mortal Kombat O algo así ¿No? ¿No? No caso Un fulbo ¿Qué pasa con los compañeros Brasileros? A ver si puedo ¿Esto lo puedo romper o no? Para esto necesito Un pico ¿Vos sabés que yo pensé Que tenía un pico Me parece que lo soñé Mal Ah Ultimate Mortal Kombat 3 Mirá vos Le estás dando muchísimo A los juegos de De combate ¿No? De lucha Yo estoy seguro Haber visto Una mina Por acá En algún lugar Deep in the jungle Hasta confle Oh bueno Ya fue Humillación Mal ¿Qué hacemos Acá Todos los juegos Menos RPG Mirá vos Yo soy casi Todos RPG Excepto El resto De los juegos Saco Le dije Perdón Y se fue De la sala Y sí Lo que pasa Que obvio Pero bueno También Que se yo Bueno Yo no puedo decir Nada Porque no soy Muy buen Perdedor Pero Si te metes A jugar Tenés que saber Perder Es así Hijo Esa Lombrices Por acá Abajo Hay algo Nada 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 Bueno Entonces vamos Para arriba Puede ser Que haya Alguna montañita Soy un jodeo Bueno Pero que lo bardeaste Así en Digamos Él te escuchó Que lo bardeabas Por eso Se puso mal O simplemente Por perder Ah mira Allá arriba Hay algo Bueno Si es por perder Si estás jugando Un juego de lucha O sea Están las dos posibilidades O sea Puedes ganar O perder Tampoco Te va a volver Así Creiza A ver A ver A ver A ver que no perdés Esta mina Por caminar Porque si no Sería terrible Son gigantes Con Ibarra Baja el gordo Dice Hola Olten 47 Como va Todo Como te quedó Bindeada Esa voz Es genial No quiero gastar Esta mina En una mosca Uy no Estos son re jodidos Estos son frutos De algún tipo Anda Los jabalice Por acá Salí Che No hay nada Entonces Acá 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 Dice Es que me pegue Un saqueada Casi te bautizo La voz de los bit No me la deja cambiar A ver acá Esto 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 Pero se va El señor Ok A ver si puedo Cambiarme para este lado Me puedo pasar por acá Haciendo de gastar Lo menos posible De energía ¿Puedo romper esto? No Pero puedo romper Tampoco What the fuck ¿Y dónde se puede romper No Esto es como mucho más duro ¿Por dónde es la entrada? ¿Esto será? Salí Me hizo mierda El jabalí Chao ¿Por dónde se entra Esa caverna? Estoy recontravertido Bueno No No tengo idea Lo dice Lo dice en inglés Pero no Lee lo que escriben Solo por 5 Más Nick Una vez Entró uno por mensaje Me donaba de a 5 Cortado los 135 Y yo no estaba jugando Juego una vez Bien No tengo idea O sea Para O gradí el martillo La verdad que no quiero Mirar una guía del juego No quiero No quiero mirar una guía Pero estoy re perdido Con este juego Mirá Mirá Como me tiró Un guisante Loco A ver si lo puedo Saber Si me puedo matar A la mierda Esta Ah Durísimo Tomá ¿Y esto qué es? Epa ¿Qué es esto? ¿Qué me dio? ¿Semilla? Peanuts Ah Puede ser comida Vendida O usadas En O usado En 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 Recetas Esta parte Esta parte de acá ¿Cómo accedo A esta parte? Es a través De esta piedra Pero no No lo puedo romper Con esto No Wow Malísimo Sí, la verdad que Boom, boom, boom Maracas No solo Procedería Lo primero ¿Qué es esto? Oh my god Bien Buah, mañana por mí va a estar lindo ¿Y qué más tenemos? Dentro de poco, ¿qué hay? 28 Mirá, un concurso de arquería Items Vamos a guardar todo esto ¿Y si las vendo a esto? No, si, ¿sabes qué? Las voy a vender todas Porque necesito dinero Necesito dinero Y estos, estos los vamos a guardar Las piedras que son al pedo Y pineapple Voy a hacer una cosa Voy a dejar dos de estas nada más Y el resto lo voy a vender Las piedras al pedo Ehm... Ese es el cantante que le sirvió de inspiración a Michael Jackson El rey del soul ¿Quién? Oh oh, ¿qué pasa acá? Ah, viene justo Mirá, justito vino a retirar A ver si ya me deja el dinero 1400 tengo Buah, tantas cosas tenía No, me las trae después de la plata Todo mal Invítense unos mates prestados para el día Yo amasaré la masa para las tortas fritas Nooo Gerimaya, no podés decir eso Bueno, yo cualquier cosa Desde las 4 más o menos Hasta las 6 estoy en el local Jejeje Te estafa en la cara Qué feo Sí, no, no Pero me va a pagar Me va a pagar Me las va a pagar Así que por acá abajo había Entonces Ay, pero me puedo meter ahora un poco Hasta más tarde A ver si puedo entrar Sí Me puedo meter Pero no pasa nada acá, loco ¿Qué onda? Hola, Ecomaic ¿Todo bien? Old Team Te felicito por el canal de YouTube Cada vez Mejor ¿El mío decís? Ah, pará, pará Y me estoy olvidando De el Shoutout Al señor Old Team A ver qué ha estado jugando ¿Jugaste retro? Pero me imagino que sería el Mortal Kombat ¿No? Sí Está bien ¿Qué onda? y 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 yo creo que voy a tener que buscar algún tipo de guía para este juego porque o si no la otra es seguir metiéndole pata a lo que estoy haciendo pero como raro empecé con el bomberman mega me lo jugué primero al sega y fui cambiando hasta el oms mucha gente jugando al bomberman eh mucha gente jugando al bomberman bueno a ver no me agarparon todavía capos a ver vamos a cosechar algo de acá nada esto ya está para cosechar si cucumber unos altos pepinos bueno a ver a ver a ver a donde van estos como que va la ciudad que ciudad que ciudad que por acá hay una salida si no me dejas salir por acá vos me estás jodiendo a ver la ciudad para trabajar ¿qué? pero yo no puedo jaja quiero ir también No puedo ir ahí. Los únicos lugares que tengo habilitados son estos. Ok. Bueno. Ok. A ver si podemos... Tenemos que regar, obviamente. Tenemos que regar. A ver si podemos comprar algún animal. Algo para tener. Ok. ¿Quién vende los animales acá? Del otro lado. Nada por aquí. A ver si este me vende un pollo. ¿Y? No puedo. No puedo tener pollo. No, obviamente algo me está faltando. No puede ser. Cuesta mucho mantener los animales. No tengo ni idea. Porque no me permiten comprar. Me llevo una cabra. A ver si hay algún día en especial que venda. De 9 a. De 9 a.m. Ah, Dios. Falta media hora. Excepto los Sundays. Ya, todo tiene un horario de paso. Dios. No me la compliquen, muchachos. Tanto. Mmm. Estas son las parejitas que se estaban bardeando, ¿eh? Hola. ¿Cómo estás? Sí. Háganse los locos nomás. Tienen canguros con poderes. Tienen canguros con poderes. Vamos, que ahí se está haciendo la hora. 8.55. Bueno, ya. Un ratito más. Y ya vamos a ir cortando. Ahí está. A ver. Véndanme algo. No, acá no lo venden, obviamente. ¿Qué se mandó para acá? Ah, bueno. Me cortó el rostro feo. Ah, el Mega Man tiene canguros con poderes. Ok. A ver si él me vende este. Loco. ¿Qué onda? Entonces es la mina la que vende. Ahí está. Bueno, a ver. ¿Qué podemos comprar? Una campana. 3.000 monedas, en serio. Brush your horse. Un cepillo. Tijeras. Para sacar leche de las vacas. Medicina. Comida para pollos. Comida para animales en general. Chicken. Los chicken producen huevillos. ¡Mil! Sale un chicken. Bueno, dale. Vamos a comprar uno. No. Le puedo poner un nombre. Todos tienen que comer 4 hectáreas de pollo. Bueno. ¿Qué nombre le ponemos? A ver. Voten, voten, voten. ¿Qué le ponemos al pollo? Ya. ¿Qué le ponemos? Es nuestro primer pollo. Tenemos que cuidarlo muy bien. Jacinta. ¿Y si es macho? Bueno, vamos a poner Jacinta. Ahí está peor el nombre. ¿Para pop? ¿Con esto? Sí. Ahí está. Bien. Apoya Jacinta. Ok, no sé. Totalmente seguro. Ahí está. All right. I bring the chicken to your coop. Well, outside. But keep them with fences to protect them from white animals. Ok. Oh, y ahora cuando se ponga feo, tengo que meterlo adentro. Y para, hay comida para... Y lo vendo por 500. Ah, capo. Chicken. Food. No, ahí está. Cinco. Bueno. Eh... ¿Y la comida para el chicken? ¿Y ahora cómo hago? A no ser que se haga más frente. Si fuera macho no pondría huevo. Es verdad. Sería un gallo. Es verdad, señor All Team. El conocimiento que tiene... De granja es... Inconmensurable. Jeremaya 2005. Dice... Néstor, soy una criatura de Dios como un gusano. Pero con extremidades. Ahí está Jacinta. ¿Qué hago con esto? Amor. Es un incubator. Ah, pensé que habían puesto un ruido. Si hay un hueco aquí, un chicken will hatch. Ah, buenísimo. Ok. ¿Y la comida? ¿Dónde la meto? O ya... Acá está, acá está. A ver. Eh, no. Oh, este sistema que tiene... Bastante pedorro. No, tampoco. ¿Qué es este lugar? ¿Eh? No, está bien. Ahí está. Ahí le di de comer. Che. Ok. Listo. Ahí tenés Morphe, viejo. Eh... ¿Y cómo hago... Es igual a la Star Diucy? Che. ¿Y cómo hago el fence? ¿Cómo hago el fence? ¿Cómo hago el fence? No, no puedo levantar. 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 ¿Cómo hago el... ¿Dónde anda el pollo? El pollo gollo. ¿Y qué? ¿Y por dónde sale? ¿Y por dónde sale? Con trigo seguramente. No, no. Pero el fence es, digamos, el lugar para que ellos no se escapen. A ver si dice acá algo en la ayuda. Animales. Drop fence on your digable farm space to create secure perimeters. Sí, ok. ¿Y dónde hago los fences? Escapó. No me estás ayudando, querido Maya. ¿En la mesa de trabajo decís vos? Ah, puede ser, puede ser. A ver acá. Muy bien. Muy bien. Qué groso. Ecomay Oscar. Ok. Necesito entonces... Palitos. Vamos, que todos esos tutoriales que me vi de en YouTube. Eso también es distinto. ¿Es distinto entonces? A ver, boot. Ahí está. Ok. Y el tema es... ¿Dónde se lo hago? ¿Los tengo que poner yo afuera? O sea, ¿los tengo que sacar yo? Bueno, no sé. ¿Ponerle? ¿Pongo acá? ¿Ahí? Malísimo. Cerca del gallinero Si ¿Pero los tengo que sacar yo? ¿Al pollo? Menos mal que no tiré todo esto ¿Para qué decía? Si, si, si Decía, había como una ayuda ¿Qué decía acá? Yo te voy a poner los adentro del gallinero Y no, pero no tendría que estar adentro Dice, throw fences in your farm to create barriers in passable by animals Si, no, simplemente las tirás Rarísimo eso, eh Por ejemplo, acá agarro Así No, F A ver No Bueno Raro el sistema, ¿no? Horrible Un quilombo para hacerlo Así que Vamos a hacerlo más chiquito Pero no, no se pueden girar Nada Es re contra Básico Mal ¿Cómo lo giro después? Uy, es re básico Si es así, por lo menos No, no, es malazo Una locura Es espantoso Es espantoso Qué sé yo A ver Vamos a sacarlo El pollo gollo este Agajacinta Pichimahuida ¿Y cómo va a sacar huevos si no tienen otro? ¿Cómo va a estar mañana? Bien Bien, va a estar hermoso Parece un reo Jajaja Con control o shift Decís vos Ah, puede ser Puede ser A ver Ahora ya Bueno, a ver Para ver Sí, no se me ocurrió A ver Oups Apreté con aquí Cosa Me salí del juego A ver Vamos a crear Esto que era lo de las vacas ¿No? Sí O caballos A ver Che No Y no Jajaja No, no, no Che Estas se me están medio por escapar Se me escapó Se me escapó No, no No puede ser No puede ser Se me escapó mal Vení para las casas No, tengo que ver Alguna guía No puede ser Es rarísimo Chau Quédate acá Es muy raro Bueno Bueno Vamos a regar esto Y con eso vamos a terminar El episodio de hoy Vamos a hacer un Algún tipo de Raid Algún amigo Tenés el escapiz Que dieron gratis Hace bastante En Epic Intentan comprar una caña de pescar O romper las paredes De las minas Eso estuve haciendo recién Sí Voy a seguir haciéndolo Me voy a meter por las minas Hasta el dofón Eh Sí Igual la caña de pescar Está como 4K A ver cuánto tengo yo ahora 300 pesitos ¿Sí? Pobre soy No tengo dinero Hoy Ay Errale Ecomique Oscar Dice Pon el riñón Que tienes 2 No che Tiene que ser De una forma orgánica Tenés cuidado con las minas Que sos Un tipo cazado Cazado soy Nunca mejor dicho Ah Acá viene este Vamos Qué lindo ser tan puntual Che Me quedó un asco eso No Tiene que haber Estás igual que yo Con el dinero Tiene que haber Una forma mejor De hacer eso No No puede ser Voy a mirar alguna guía Porque ya Tanto experimentar así No 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 va No va Tengo muchas ganas De comprar un juego Que estuve probando Que me pareció Fantástico Que se llama Loop Hero Que está En oferta Hasta mañana Creo No sé si lo conocen Está Genial Genial Un juegazo Bueno Listo Se hizo de noche 4K Mirá Ya tenemos 4K Podemos mejorar otras cosas Pero Vamos a esperar Vamos a esperar Uy ¿Por qué estoy así caminando? Ah Apreté TAP Y me puse a caminar Mirá Que horrible Que iba a jugar así Che Bueno Vamos a dormir Que pase un día De todas formas Así salvamos No tenemos nada ¿No? Para llevar Nada 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 Así que Bueno gente Hasta acá Llegamos entonces Con este episodio De Glimmer Heights Como los cirujanos De Good Doctor Que son re Rambo Para operar Hasta en el baño Pero Si Totalmente Más vale Absolutamente Bueno Genial Gente Este Hasta acá Llegamos entonces Con el Glimmer Heights Vamos a chusmear A ver quién está Streameando Que Por suerte ahora me estoy acordando De hacer Raid Porque la verdad que A mí me ayudaron Un montón Gente como por ejemplo El señor Allteam47 Que se encuentra acá en el chat Y Bueno Muchos más Belmond Valentine Y los Raids son súper importantes Cuando uno está arrancando Súper Súper Ah Entré a mi propio A ver si hay alguien Está todo el mundo mirando Qué desastre Está todo el mundo mirando La E3 Me parece Che Ah 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 Bueno El único que tengo Que es Digamos Conocido Del canal Es 8bit Ricky 8bit Ricky Busca por categoría Lo que pasa es que yo trato de meterme Sí En gente conocida Voy a decir Meterme en cualquiera Por categoría nomás Está por empezar 8bit Ricky Que es un flaco Que creo que es de Ecuador Que está por jugar No Está jugando ahora Está jugando retro A ver Brandisca Ah no Está alojando a alguien Ah Malísimo Bueno Vamos a explorar Entonces Como me dice acá el amigo All team Vamos a explorar Retro Les gustó el sonido A ver Alguien Alguien copado Che Nadie streamía más En el mundo Qué onda Que pasa con esto Qué está sucediendo Alguien tiene algún canal Que quiera Mirá Está Bethesda Hablando sobre algo De Elder Scroll ¿Todo bien? No pasa nada ¿Está como bardo o no? Ah 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 A ver ¿Quién puede ser? Quiero Alguien en castellano Acá hay alguien Que está jugando Elder Scrolls A ver Si es de Que hable en castellano Quiero No 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 Bueno Bueno Eh Los voy a dejar Con un Lástima La verdad que Tenía ganas de dejarlo En algún canal copado Alba Jano Tiene solo uno Alba Jano A ver Quién es Alba Jano Alba Jano A ver No lo conozco O no lo conozco ¿Quién es? ¿Es música esto? Ah No Pero todavía Faltan 6 minutos Hasta que arranque Está pasando música No Yo quiero alguien Que ya esté Ah Será posible Vamos a poner de vuelta No es que voy a tardar Tanto en hacer esto Bueno Vamos de vuelta Con Acá bueno Acá hay un flaco Uh Rompiste todo No Se cayó una ficha Nada más Rompiste todo Hay que quitar El H De 3DS A ver Acá tenemos El Matraco Ahí está El Matraco Bueno Está jugando Metro y Fusión Más Zelda Más Eurocopa Así que Creo que Bueno Creo que les va a gustar Así que Barra Ride El Matraco Escribe todo Junto Estoy poniendo Cualque cosa Bueno gente Muchísimas gracias Entonces por haber Participado de este Directo Voy a leer un poquito Más sobre el Gleaner Heights Antes de seguir jugando Porque Creo que estoy perdiendo Como mucho tiempo Si bien está bueno Descubrir cosas nuevas Tampoco para tanto Así que bueno Nos estamos viendo Gente Muchísimas gracias Por haber estado ahí Nos vemos Y stay tuned Porque en cualquier momento Volvemos Bye bye Pues por aquí tampoco Eso puede pasar Ya estamos otra vez Arramados Qué suerte Qué divertido